Palabras que son luz, reflexión del evangelio del día. ¡Bienvenidos! Buen día a ustedes, mis queridos hermanos. Ya hoy es jueves 24 de febrero del 2022. Seguimos compartiendo el mensaje de la palabra de Dios en este día tomado de San Marcos del capítulo 9, versículos 41 al 50. Gracias a Dios nos regala un día muy bonito donde podemos escuchar el evangelio que dice así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, el que les dé a beber un vaso de agua porque siguen al Mesías, les aseguro que no quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen más, les valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y le echasen al mar. Si tu mano te hace caer, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al infierno, al fuego donde no se apaga. Y si tu pie te hace caer, córtatela. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace caer, sácatela. Más te vale entrar tu tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Todos serán salados a fuego. Buena es la sal, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la sozanarán? Que no falte entre ustedes la sal y vivan en paz unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, queridos amigos que nos siguen a través de las redes sociales, el Santo Evangelio de hoy nos enseña a alejarnos de todo mal, de toda ocasión de pecado. Que nuestros sentidos, nuestros miembros del cuerpo, no se presten para hacer el mal, para no hacer el daño a los demás y a nosotros mismos. Por eso el Señor coloca una especie de comparación de que si tu mano te hace caer, córtatela. No significa que nos la cortemos literalmente, sino que cortemos ese mal que hacemos con nuestras manos, que cortemos ese mal que hacemos con nuestros ojos o nuestros pies, que utilicemos nuestro cuerpo para alabar, para bendecir a Dios y para obrar el bien y para servir a los demás. Dios les bendiga hoy siempre en este día, les acompañe y les guarde de todo mal, de todo peligro. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les acompañen hoy siempre. Amén. No se les olvide compartir el video con tus contactos. Dios les bendiga.